Habitantes de la comunidad de Nicolás Bravo continúan gestionando apoyos para sus viviendas que resultaron afectadas por la granizada que cayó en el mes de abril del presente año. Más de 400 familias tuvieron severas afectaciones en los techos de sus viviendas por este suceso de hace más de siete meses. Los apoyos no se han podido concretar, pues quedan pendientes alrededor de 190 casas. Por este caso no se han podido vistos allí. En la ciudad, en el momento de la que se está cumpliendo, se han podido evitar que los proyectos de lagtizas no necesitanandi para buscar más de una cantidad de compradores que hay en el caso de la OCDE y sinongo que significa que los proyectos de la comunidad de Nicolás Bravo continúan. Esperan que antes de terminar el año se concreten los apoyos, pues en esta temporada de invierno se encuentran en debles las viviendas. Para Notivision, Paulina Gutiérrez. Gracias por ver el video.